Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le... Eh, ¿cuál es ese viejo? ¿Cuántas más o qué vi? ¿Cuántas más? Allá viene ¡De blanco! Para donde está afilado, la contra, la chuca, de acuera, éganos Luis Gómez Toma la bala, Lara, Karen de Puebla, San Francisco, Bernardo Morales Con entre cientos y ahora Antes sí me brindaba, si yo estaba espantada no me dejaba ¡Buen caballo! ¡Buen escalón! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues ya no vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo! ¡Ven! ¡No! ¡No, desexpruta, ven! ¡Ah, por eso! ¡Pero es nueva, esa! ¡Pero es la otra! ¡Pero es la otra ¡verde! ¡Ven! ¡Pero es ver, se escucha! ¡Aquí! ¡Aquí! Pato, al tiro con el hombo de la cierra ¿Qué? ¿Te gusta este o qué? ¿La agarra el colo y te agarra todo? ¿Qué? Aguarde ¿Y cuál? ¿Sabe qué pasa? Se va de la vara. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Quién entró? ¡Ya! ¡Ya, güey, chute! ¡Tú dices, tío! ¡Ya estás! ¡Ya quedó! ¡Oh! 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 ¡Ya estamos! ¡No! 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 ¡Nooot! ¡Dámonos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estén огр musimy! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas a llegar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eva, éva la yegua! ¡No, no! ¡Se cayó el monte! ¡No! ¡Ele veá el caballo! ¡¡Una Checa! ¡Una Checa! ¡Uey ouey! Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestiasmo ligera Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y a Kansas City y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en 50 yardas Carril de huichita quianzas Le jugó al pata de palo Era un caballo